¿Cuál es el papel de secretario ejecutivo del primer, segundo y tercer congreso del negro panameño? El primer congreso se celebró en septiembre del año 81, el segundo congreso se realizó en el año 83 y el tercer congreso se desarrolló en noviembre-diciembre de 1988. Por ese rol de secretario ejecutivo de esos tres esfuerzos nacionales, me tocó muy de cerca todos los aspectos organizativos. Es una experiencia, cada uno de los congresos ha tenido su particularidad, desde luego el primer congreso del negro panameño fue una suerte de parteaguas en la medida en que anterior a la organización de la misma, en septiembre del año 81, no se había hecho un esfuerzo de esa magnitud de convocar en la sociedad panameña, convocar a la sociedad panameña a un debate tan abierto, con tan alcance como el que efectivamente se logró con la organización de ese primer congreso del negro panameño, donde fundamentalmente se discutía el tema de la identidad del negro panameño en ese concierto mucho más amplio que es la sociedad panameña, como el negro panameño ya para la década del 80 se mira a sí mismo y cómo se articula al conjunto de la sociedad, cómo se articula el movimiento social afro-panameño a otras expresiones de lucha en la sociedad panameña. Ese fue el signo primordial de ese primer esfuerzo. En el año 83, dos años después de ese primer congreso, le dimos continuidad y ahí de nuevo, desde luego, el tema de la identidad estuvo muy presente en los debates. En el año 83 el congreso se realiza, ese segundo congreso negro panameño, se realiza en vísperas de las elecciones del año 84, de manera que eso signó los esfuerzos organizativos y los propios debates en el desarrollo del evento. El país estaba en plena campaña electoral y desde luego el congreso no escapó a esas circunstancias a tal punto que el congreso convocó a candidatos presidenciales al conclave. Algunos de ellos asistieron efectivamente y los asistentes al congreso tuvieron la posibilidad de intercambiar con esos actores políticos que aspiraban a la presidencia de la república. Fue un congreso de mucho, mucho más contenido político, por decirlo de alguna manera, que ese primer esfuerzo que se realizó en septiembre del año 81. El tercer congreso del negro panameño, realizado a finales del año 88, nos encuentra en una circunstancia distinta a las otras dos experiencias. El país vivía una crisis política profunda con expresión, obviamente, en el ámbito económico y en lo social. Ese es el congreso, el tercero del negro panameño, se desarrolla en un ambiente que, bueno, posteriormente, a posteriori, se puede definir como preinvasión. El país fue invadido, como se sabe, en diciembre del año subsiguiente de 1989, pero ya en finales del 88, cuando se está organizando y efectivamente se desarrolla el tercer congreso del negro panameño, todo el debate giró en torno a esas circunstancias que se tornarían mucho más dramáticas con la invasión estadounidense a Panamá un año después. Esas fueron las circunstancias de ese tercer congreso. De manera que, como podemos observar, los tres congresos del negro panameño se dan en circunstancias, en condiciones sociopolíticas diferenciadas. Pero todos los tres esfuerzos tuvieron como propósito elevar el nivel organizativo del movimiento social afro-panameño. Bueno, eso, sin duda, y creo, sin temor a equivocarme, que esos tres eventos históricos contribuyeron al fortalecimiento del movimiento social afro-panameño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!